Un poco más de información, porque temprano mostrábamos el movimiento que se había generado por los comerciantes informales en la Feria Bermudito. Ahora llegan las autoridades justamente para poder hacer el desalojo. Ahorita lo tiene toda la información. En estos momentos se está realizando la Intendencia Municipal, la Gendarmería y algunos efectivos de la policía, donde están retirando a todos los comerciantes informales que están apostados sobre el cuarto anillo entre la Avenida Brasil y la Tres Pasos al Frente y la Gumabe. Bueno, este es el trabajo que se está realizando. Hasta el momento no hemos visto que haya algún tipo de problemas con relación a los decomisos que está realizando la Intendencia Municipal, pero sin embargo la gente, los comerciantes, los informales que están asentados, están comenzando a levantar sus productos, sus cosas que están sobre el cuarto anillo. Este es el trabajo que le mostramos a esta hora de la mañana con la Intendencia Municipal y en instantes nada más algún vocero va a dar una versión oficial del trabajo que se está realizando a esta hora de la mañana. Nosotros estamos siguiendo este operativo de la Intendencia para mostrarles el trabajo que está realizando en estos momentos la Alcaldía y el municipio. Muy bien, ahí estamos mostrando de cierto cómo ya proceden a retirar a cada uno de los comerciantes informales que eran los que temprano, desde que iniciamos el mañanero, mostrábamos, habían causado este caos vehicular. Estaremos atentos entonces a esta situación desde la Feria Barriolindo, pero nos trasladamos hacia otro punto de la ciudad junto a Magalí, porque nos muestra también acerca del trabajo que realizan nuestros efectivos. Ellos querían hacerlo dos días, miércoles y viernes, porque sabemos que sábado y domingo no hay ninguna actividad comercial, pero queremos ver cómo se comporta hoy día. Queremos manifestar de que habíamos dicho de que los ambulantes no están permitidos, hoy a primera hora de la mañana, desde las seis de la mañana, quizá más temprano, estuvieron llenos el camellón, pero hemos realizado un despede tranquilo, sin novedad, y pidiéndole al comerciante que por favor se tenga que retirar. Y al vecino decirle por favor que su Feria Barriolindo está abierta para que puedan venir a realizar las compras dentro del mercado, en completo orden y lo más rápido posible para poder abastecerse principalmente de ropa de invierno. ¿Hasta qué hora es difícil la Feria Barriolindo? Hasta las tres, cuatro de la tarde, porque también tiene que haber un poco de flexibilidad, porque volvemos a repetir el primer día que la Feria Barriolindo está abriendo, después de toda la cuarentena, hay que manifestar de que ellos han respetado, y hemos hablado con su dirigente, con las asociaciones, agradecer a la doctora Sonia Rueda, el dirigente de mercado, hemos hablado con dirigentes también del sector, y ellos muy de acuerdo en poder realizar esta actividad, ¿no? Ahí estábamos escuchando a Carlos Méndez, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, informar sobre el trabajo que se está realizando y el control desde la Feria Barriolindo. Continuamos con más información.